hola bienvenidos a mi canal yo soy Kiersey de la Rosa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a doblar un billete o una papeleta de dinero en forma de corazón tenemos nuestro billete de la denominación que tú desees y vamos a buscar un pedazo de cinta esta mide aproximadamente 35 centímetros vamos a tomar el billete vamos a hacer este doblez así de forma diagonal hacia la izquierda ahí vamos a colocar nuestra cinta de tal manera que queden los dos lados iguales doblamos otra vez hacia arriba y luego otra vez hacia arriba también de manera diagonal ya que tenemos estos tres dobleces pues vamos ahora a doblar la parte de arriba hacia abajo y aquí una esquinita presionamos bien para que se marque abrimos aquí lo que vamos a hacer es a doblar esa esquinita hacia adentro y ahora vamos a entrar esta parte aquí en dentro de uno de los lados formando este triángulo ya que tenemos este triángulo vamos a buscar unas tijeras agarramos aquí en la parte de abajo y con las tijeras vamos a presionar arriba levemente para formar una la onda o la curva del corazón y vamos a agarrar donde están las cintas y doblar para formar nuestro corazón y ya es simplemente amarar nuestro nudo y hacer un lacito con las dos puntas de la cinta que nos quedó miren qué fácil y rápido doblamos este billete en forma de corazón miren qué chulo es ideal ahora para regalar en san valentín o en cualquier otra ocasión puedes entrarlo dentro de una cajita de estas que si no viste cómo hicimos esta caja traje un enlace por allá arriba para que vayas a verlo y le puedes agregar unos chocolates alrededor o unas flores lo que tú desees más el dinerito en forma de corazón miren qué lindo se ve bastante chulo y coquetito también le puedes agregar algunas tarjetas algunas letras y lo puedes entrar también en una cajita de estas más pequeñas como de prenda que también se ve bastante chulo recuerda también que nuestro canal tenemos varias ideas de cómo regalar dinero si no lo has visto te dejaré el enlace por ahí arriba y en la descripción de este vídeo y nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un like suscribirte a mi canal compartir con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo bye